Luego de un trabajo coordinado por parte del gobierno del presidente Nayib Bukele y el Ministerio de Educación, hoy se desarrolló con éxito el primer día de la prueba Avanzo 2021 en el complejo educativo Gold Street Live en los planes de renderos en San Salvador, una actividad en línea que se adapta a las circunstancias en que los estudiantes de educación media adquirieron a través del apoyo de las telefonías para uso gratuito de internet. Una vez más estamos derribando paradigmas, ¿por qué estamos derribando paradigmas? Porque tenemos este año a la primera promoción de bachilleros del sistema educativo público que se someterá a la prueba Avanzo desde su casa o instituciones educativas si ellos lo piden, ¿verdad? Porque son ellos los que a veces piden ir a un centro educativo como los alumnos que están hoy acá, porque ellos lo que quieren es el apoyo, la orientación de sus maestros. Ahorita esperábamos 35.769, como dijo la ministra, para este día y ahorita llevamos el 30.8% que son 11.007, que son los que ya iniciaron la prueba, que ya la dieron por iniciada. De estos, el 60% lo está haciendo desde dispositivos móviles, 37% desde computadoras y el 1.8% desde tablet. Cerca de 77.000 alumnos de último año de bachillerato del sector público y privado cumplen la prueba y efectúan la evaluación socioemocional y de diagnóstico de inglés en el primer día de la evaluación. Ha sido fácil, sí, los nervios traicionan, pero me he preparado para esto desde ese tiempo y espero salir bien, primero Dios. Esto ha sido una gran ayuda, ¿verdad? Lo cual agradecemos, ¿verdad? Al gobierno por apoyar a los jóvenes, a nuestros jóvenes, a nuestros chicos, ¿verdad? En el sentido de brindarles esta oportunidad de tener una prueba totalmente liberada y ellos no tienen ningún inconveniente, no lo han tenido. Este año para la prueba se distribuyeron los estudiantes en Zona 1 y Zona 2 de los departamentos de San Salvador, Chalatenango, Cuscatlán, San Vicente, La Paz y Cabañas, quienes después de resolver el cuestionario socioemocional y la prueba diagnóstica de inglés, continuarán el 18 de noviembre con la prueba de orientación vocacional. Los estudiantes dispondrán de 90 minutos para contestar un test socioemocional que contiene 60 ítems y 90 minutos para prueba diagnóstica de inglés que no tiene ponderación. ¡Gracias!